Unos 50 nuevos brigadistas forestales recibirán capacitación en herramientas esenciales para atender incendios en el área de conservación, la Amistad Pacífico. Durante la próxima temporada seca y 40 más continuarán fortaleciendo sus conocimientos. Las elecciones se llevarán a cabo del 22 de octubre al 4 de noviembre. Del 22 al 24 de octubre se realizará el curso de uso efectivo del agua en la excesión de incendios forestales, el cual va dirigido a 20 bomberas del territorio indígena de Ujarrás, mientras que del 25 al 28 de octubre será uno de formación, dirigido a 25 nuevos bomberos forestales en el territorio indígena de Cabagra. En el caso de los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, se capacitarán 25 funcionarios del SINAC en Bioley de Buenos Aires. Y por último, del 2 al 4 de noviembre será el curso de uso efectivo del agua en la extinción de incendios forestales para brigadistas de Buenos Aires, Santa María de Brunca y el territorio indígena de Salitre. El objetivo de estos cursos es fortalecer las capacidades para combatir incendios forestales y mitigar su impacto sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Se alcanzarán alrededor de 50 personas que se integrarán a las brigadas ya existentes y otras 40 que ya son brigadistas o personal del SINAC. Los cursos serán impartidos por personas expertas nacionales e internacionales. En Costa Rica, los ecosistemas son muy afectados por los incendios forestales. Cada año se queman unas 1.400 hectáreas de bosques solo dentro de áreas silvestres protegidas. Este proceso de capacitación es parte de las acciones del proyecto Conservando la Biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica que gestiona el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 2018 por encargo del Ministerio de Ambiente y Energía con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.